Gracias a la gente que se mantiene. ¿Vos sabés que de muchas cosas que pasaron, hoy José trae, como no puede ser de otra manera, trae datos muy, muy fuertes, le digo a la gente, el plan secreto de Junto por el Cambio... Sí, la herencia verdadera, la que va a dejar Alberto Fernández, que hay que prepararse porque se habla mucho de la herencia, pero poco de la herencia que viene. Claro, o sea, vas a contar lo que van a hacer estos muchachos si les toca gobernar. Exactamente. ¿Vas a contar eso, José? Sí, y lo que no van a decir. Claro, ahí está. Después, cuando vos te vayas, yo le quiero preguntar a José... Está metiendo en un... Yo le quiero preguntar a José si realmente... ¿Hasta dónde pueden decir lo que piensan hacer? Es buenísimo eso. Menem alguna vez dijo, si yo decía lo que hacía, no me votaba nadie. Exacto. Y me parece que están en esa línea. Te escuché el otro día, ¿a quién se lo decías? Yo quiero que vengan... Yo pensaba... Creo que fue a la reta, me parece. Creo que... Yo pensaba... ¿Y si son capaces de decir... ¿Tienen posibilidades de decir lo que van a hacer? Bueno, es que lo que tienen que hacer... Está José, no me quiero... Es muy bravo. No sé, es muy bravo. Bueno, es que no hay tiempo, Johnny. Claro. No hay reservas, tenés una brecha cambiaria enorme, tenés pobreza del 40%. Digo, el que venga no tiene 100 días, sea la reta, Bullrich o quien fuera. Pero además, más allá del tiempo, José, si tienen que unificar el tipo... Solamente unificar el tipo de cambio, que es más o menos lo que los economistas dicen que van a hacer, te da un salto inflacionario tremendo. O sea, si vos tenés que llevar hoy a 400, que no va a ser 400 en enero del año que viene, va a ser más, eso ya te da un salto inflacionario impresionante. Si además tenés que subir tarifas, porque las tarifas están recontratrazadas, más la nafta, bueno, vas a tener un enero, febrero y marzo... Bueno, y Johnny, ya, y yo te escuchaba recién que charlaba sobre el tema de la pérdida de las reservas. Sí. Además, para profundizar todo esto, después tenemos un mano a mano en el final con Alfonso Prat-Gay. Ahí lo estoy viendo, Alfonso. Que lo podemos saludar. Hola, Alfonso, bienvenido. ¿Cómo estás? Ahí está, Alfonso. Bien, ahí te estamos escuchando, sí, ahí va. Ahí está, Alfonso. Johnny, Pablo, José. Hola, Alfonso, ahora sí. Buenas noches, Alfonso. Bienvenido. A ver, ya de entrada nomás, ¿hasta cuándo aguanta el Banco Central con este nivel de reservas? Bueno, es muy fuerte la caída en lo que va del año, Pablo, como bien lo sugerís vos. De hecho, son más de 5.000 millones de dólares desde el 31 de diciembre y da la impresión de que se acabaron los trucos, ¿no? O los truchos, mejor dicho, de masa para tratar de revertir esta situación, ¿no? Corregir el problema con atraso cambiario, sin crédito y, bueno, sin mucha credibilidad tampoco es muy difícil, ¿no? Hoy tuvimos, además, una licitación de deuda en pesos que ahora está en la discusión política y habrán visto que lo que sucedió fue que el gobierno tuvo que pagar más tasa por un plazo más corto, ¿no? No pudo colocar nada más allá de julio, más allá de las PASO, ¿no? O sea que da la sensación de que los tiempos se aceleran, sí. Hoy vi una foto para, si querés, después. Para mí fue la foto del día. No es de la macro, es de la micro, ¿eh? Es de la microeconomía. Seis cuadras de cola para buscar trabajo de repositor en Coto. Yo la vi temprano en otro canal, después la pusieron acá. Era para cadete, cajero, repositor, personal de limpieza, personal de seguridad, recepción de mercadería y personal de carnicería. Pueden decir, uy, ¿qué tiene que ver? Bueno, esto habla de todo lo contrario que dijo Alberto. ¿Te acuerdas? Alberto había dicho, hay, no sé, horas de cola para comer. La gente hace dos horas de cola para comer. Bueno, la gente hace seis cuadras de cola para conseguir trabajo, Alberto. Lo que pasa es que técnicamente estás en recesión. Digo, Alberto te dice que hay colas para consumir, en los centros comerciales y demás, pero vamos de dos trimestres consecutivos de caída de la actividad. Y esto lo ves ahí, Johnny. Lo ves en la cola para conseguir trabajo, lo ves en la gente que busca y no encuentra, y lo ves sobre todo en la inflación, ¿no? El otro día decíamos, Pablo, que según el INDEC hay tres millones de personas que están buscando un segundo trabajo. Terrible, eso es terrible. Esos son datos que hay que dar. Que con un trabajo no dejan de ser pobres y por lo tanto necesitan otro para completar una canasta de pobreza. Es lo que dijo Cristina. Son trabajadores pobres, le faltó decir por culpa mía. Son trabajadores pobres. Este gobierno está generando un fenómeno nuevo en la Argentina que son trabajadores, gente con laburo, pobres. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿no? Y charlábamos con José en la previa. Es paradójico que un país tenga inflación, no la inflación acostumbrada, sino inflación de candidatos, Johnny. O sea, todo el mundo se postula para resolver este verdadero desastre. Hoy hacíamos el cálculo, mirá. Hiperinflación. No te entran en una placa. Le metieron hiper los chicos. Ahí tenés de todos los partidos, ¿no? Sí. De las dos. Ahí tenés por lo menos seis y seis. Mirá, ahí tenés seis y seis. Seis del frente de todos, seis de Juntos por el Cambio, llámalos precandidatos. Ah, pusiste a Grabois, porque se lanzó Grabois. Bueno, ya actualizamos. Esto está minuto a minuto. Esto está arriba. Qué locura. Qué cuadro, Grabois. Te vi, te vi. Le tomaste lo de mediocre para tu editorial. Y bueno, sí. Estuvo brillante porque... Lo que pasa es que fue duro, ¿no? Muy duro. A ver, estoy buscando las palabras exactas. Mediocre, tibio y cobarde. Con Kicillof, ¿no? Al lado de Kicillof. Es un dato no menor. Claro. Y que todos piensan... Es como lo de Vallejos. Igual. Vallejos le había dicho mequetrefe a Alberto. Sí. Bueno, Grabois. Es lo mismo. Débil, tibio. Son todas las mismas palabras. Lo que pasa, como dice José, esta vez estaba al lado el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿A quién le debe? Digo, el gobernador le debe al presidente mucho, ¿no? Digo, si vos ves todas las transferencias que le ha hecho, parece que eso ya no importa. La lapicera creen que no va a estar en sus manos. Creo que dijiste algo así como es el presidente más basureado, ¿no dijiste esa palabra? Sí, sí, más degustado. Más humillado. Más degradado. Más degradado que hemos tenido. Además de ser el peor presidente, creo, corre por cuenta mía, por supuesto, es el más degradado y el más humillado. ¿Tenés el corte de Grabois? Yo sé que lo hemos pasado varias veces, pero a mí no deja de sorprenderme cómo se le atreven a Alberto Fernández. Las peores humillaciones han venido del frente propio. Mirá. Yo no quiero que mi generación militante acepte que el límite de lo posible es tener el año que viene otro mediocre, otro tibio, otro cobarde, otro que no haga la reforma que tiene que hacer. No lo acepto. No hay forma que me convenzan de eso. Es muy fuerte. Fuerte, ¿eh? En Casa Rosada estaban indignados. No sé qué es Casa Rosada hoy, si representa algo, pero estaban indignados sobre todo, no con Grabois, que ya están acostumbrados, sino con por qué admitió, porque la cámara no lo toma, pero qué es lo que hacía en ese caso Kicillof. Igual que hubiera hecho Kicillof, decir, no, no, no coincide, era un escándalo, era un escándalo. Lo que pasa es que Kicillof tiene una discusión interna. ¿Qué va a hacer Kicillof? Kicillof, ¿qué quiere? Ser otra vez gobernador de la provincia. Él dice que le dan los números y yo creo que le dan los números para ser objetivos. Hoy, en las encuestas, Kicillof está para la reelección. Ahora, ¿qué pasa? No hay candidatos competitivos para presidente en el frente de todos. Alberto es esto que le están diciendo, Cristina tiene el techo porque está condenada y porque es corrupta. Daniel es el mismo de siempre. Scioli es. Está tratando de decir soy candidato a ver si lo miden. Con fe, prueba, ¿viste? Él siempre está. Con fe, con esperanza, qué sé yo. Entonces te aparece el nombre de Kicillof. Entonces hay gente, hay gente dentro del Kineri, el mismo Grabois, dijo, si no es Cristina, yo lo quiero a Kicillof. Pero Kicillof dice, no, yo estoy bien en la provincia, dejame acá en la provincia que yo estoy bárbaro. Sí, y ahí hay que ver cómo pesa, ¿no? Porque como bien decía Johnny, el presidente es el que mueve la boleta ahí. Entonces, si es malo, hoy cuando me dices candidato gobernador va primero, es así. Pero cuando mirás, cuando el presidente sea un candidato, presidenta de Frente de Todos, esté el nombre, es muy factible que eso lo lleve más a una minoría que a una mayoría que es la que le muestran hoy. Y después está Masa, quien tiene algunos problemitas, ¿no? Sí, que está cambiando camisetas de la selección por un prestamito de 450 millones. Ah, vi que le dio el banderín de la AFA, Nidia. En un ratito estamos con Hernán Capielo para tratar específicamente cómo está reaccionando el Poder Judicial al embate. Hubo un comunicado de la Asociación de Magistrados fuerte. Cómo está reaccionando ante el embate político del Frente de Todos. Pero a mí no me deja sorprender el desparpajo de la desintegración que tiene el peronismo. No es la primera vez, obviamente. Y cuando se desarma el peronismo, se desarma como un cabaret. Vuela para todos lados. Fíjate Pérsico, Emilio Pérsico, que con Daniel Menéndez presentaron el movimiento del Frente de los Comunes, una cosa así que se llama. La Patria de los Comunes. La Patria de los Comunes. Pero dijo esta frase. Esta frase es bien peronista. A ver. Mirá. No tenemos candidato a presidente, nos une el espanto. Mirá. Borges. No nos une el amor. No es tan peronista. Me borí. Escuchame. No. Bien peronista, ¿por qué te voy a decir por qué? Porque tiene una trampa. Claro. Para que no lo descontextualicemos a Pérsico, después aclaró. Nos une el espanto de que vuelva Macri. Claro. La derecha. Yo ahí pedí un cortecito de... No sé si lo tienen de Pérsico. Está. Porque no es eso. Es otra cosa. Lo agarran ahí con un celular medio de costado. Y le preguntan... Y él... A ver si vos interpretás lo mismo que yo. Da a entender que Alberto va a ser el candidato. ¿Ah, sí? Mirá. A ver. Emilio, ¿crees que hay fecha límite para definir el candidato del Frente del Pobos a los clientes? Lo antes posible. Lo antes posible. Y Alberto... Hay condición. Alberto Fernández tiene que definir si va por la reelección lo antes posible. Lo va a definir lo antes posible. Cuando él vea el momento. Pero lo va a definir lo más rápido que podamos. Sí, totalmente. Lo más rápido que podamos. Que podamos. Claro. Lo va a definir lo más rápido. Igual las encuestas ya definieron por él, ¿no? Bueno, igual este señor es el cajero de Alberto, ¿no? Claro. Este es el punto. Por eso digo, las encuestas ya dicen que él no puede ser hace mucho tiempo. Está bien, pero fíjate cómo lo presionan. Porque los muchachos cuentan con qué. Con la caja. ¿Quién les dio la caja? ¿Quién los hizo ministros? Yo creo que... Perdón, secretarios, subsecretarios. Sí, el agente 13 de Maxwell Smart. Claro. Juega las dos ligas, se ha escondido. Lo que está diciendo Pérsico es... Igual que Kicillof. Yo te necesito, Alberto. Claro. Kicillof le dice a Cristina, yo te necesito. Bueno, este le dice, jugá porque me quedo sin financiar. Ahora, ahora, ¿vos es que leía en La Nación? Yo no sé, ahí chicos, si podemos... La nota de Matías Moreno, recién al secretario general de La Nación, le estaba diciendo, che, José, mirá esta nota. Vamos a traer un día a Matías, joven y gran periodista, que sigue muy de cerca junto por el cambio. Macri, después del lanzamiento de La Reta, después del faro del fin del mundo. Mirá lo que hizo Macri. Un día después del anuncio de La Reta, Macri se reunió con Bullrich y con su primo. Es un provocador, Macri. Yo te digo, está jugando con el mazo, ¿no? Dice, ya que no me definí como candidato, tomo el mazo, voy mostrando cada una de las cartas, voy jugando. Primero le doy una palmada a Vidal. Se enoja, en ese caso muy fuerte, el equipo de La Reta. Ahora llama a Bullrich. En Twitter pone, vamos, La Reta. Digo, está jugando. Es lo que decía Liotti, recién no sé si lo escucharon. Liotti decía, no hay transición hecha en ninguno de los dos frentes. Los dos padres políticos de los frentes son Cristina y Macri. Digo, para toda la vida. No terminan de matar, que se entienda bien esto, por Dios. Matar metafóricamente a los padres. Esto es psicología. Psicoanalíticamente. Aclaro, porque después te sacan de contexto. En psicología se llama Edipo o Elexa. Exacto. No terminan de matar políticamente al padre. Exacto. Macri todavía sigue teniendo una base de poder. Cristina sigue teniendo una base de poder. Eso sigue pasando. Y Macri la va a usar para negociar. Eso que estás diciendo es una respuesta a la lógica de la inflación de candidatos. Porque vos podés tener seis candidatos de un lado y seis candidatos del otro. Y la pregunta es, ¿y hay un líder o hay dos líderes? Entre esos seis candidatos. ¿Qué es el desafío de La Reta? Hay multilateralismo. Claro. Igual en otro lugar de Ciudad Gótica, no hablamos del padre, hablamos del hijo. Luego apareció Máximo Kirchner y mirá lo que decía. Mirá. Para mí uno dice que el problema es el antiperonismo y Ivana Cid quiere que gobierne siempre el peronismo. No quiero que gobierne un buen peronista. Pero de peronista hay muchos. No quiero gobierne un buen peronista. O una buena peronista. No se hace encargo, ¿no? Que lo pusieron ellos, Alberto. Le encanta jugar a la intriga, ¿viste? La picardía de la intriga. Como si tuvieran cartas todavía para mostrar. Sí, sí, lo de bueno-buena decís. Claro. Te hace acordar pingüino-pingüina. Pingüino-pingüina. Este truco ya lo hizo el padre, que era el original. El Furia, diría el turco Asís. Y todos los originales siempre, al menos fueron los originales. Las copias son... Las segundas partes. Bueno, pero me imagino cómo debe caer en el peronismo. Ese peronismo que está retrocediendo de la puerta del cementerio. Que el sommelier del buen peronista o el mal peronista sea máximo. Igual, ahora el 11 de marzo tenés la Cámpora 2. Viste que se llama... ¿Cómo se llama la agrupación? La Patria es el otro. La Patria es el otro. Por lo menos son originales, le cambiaron el nombre. La Patria es el otro va a ser la nueva agrupación del Cuervo de la Roque. Y ahí dicen, porque va a ser el 24, Estela puso el grito en el cielo, Estela de Carlotto, Nora Cortina, y dijeron, no chico, no, el 24 de marzo todavía es para hablar de la dictadura. Entonces es el 11. Y el 11 de marzo se está analizando la posibilidad de un nuevo operativo clamor para pedirle de rodillas a Cristina que sea candidata. Igual es increíble, ¿no? Que se siga hablando en tercera persona de este gobierno. Y vos decís, Cristina, para Máximo, es la vicepresidenta, ¿no? Claro, es el gobierno. Trata de hablar del gobierno, un buen o mal peronista, ¿dónde juega Cristina que hoy gobierna y que es la vicepresidenta? Está complicado. Antes que te vayas, Johnny, quiero aprovecharte lo de Patricia, porque recién semblanteamos lo que hizo Macri antes de irse de viaje. Muero por conocer quién les ha dicho. Yo escribí acá, estoy esperando que me respondan. ¿Qué le dijo Patricia a Macri? A ver, me están... Ah, me están diciendo... Sí. ¿Qué les hizo? No, no, ¿qué les dijo Macri a Patricia y a su primo? Algún dato tenemos, ¿eh? ¡Epa! Algún dato, algún dato tenemos. Vos sabés que es un buen compañero de truco que es, José. Viste que van a decir, che, tengo una negra. Tengo una negra. Y sacamos la carta... Espoileame, espoileame algo. A ver, ¿qué les dijo? Lo que se dice públicamente, como siempre, no es lo que en realidad pasa en privado. Públicamente lo que se dice es que hay que bajar un cambio, la interna no es para todos, no sé qué. Pero todos saben, y esto es un debate que hay muy... Que él está de acuerdo con el plan más Patricia, que Horacio, respecto a la estrategia electoral. De eso se habló, que se muestre pero que no se note. Es decir, él no va a salir, va a tratar de nivelar, de mostrar las cartas, le muestra a todos. Es muy la estrategia Franco Macri. Franco Macri en SOCMA, vos lo decías, Johnny, recién. Cristian gestionaba así, dividía y reinaba. Y es lo que está llevando adelante. Es muy interesante. ¿Y sabés qué piensan del lado de Rodríguez Larreta? Yo creo que vos tenés la misma info. Le preguntaron a Horacio, ¿pero y vos qué querés? ¿Que te bendiga Mauricio? Sí. Y Horacio dijo, no, no me come. No hace falta. No hace falta. Y le dijeron, ¿pero por qué no hace falta? ¿Por qué, Johnny? Porque tal vez no le conviene. Porque tal vez en la provincia de Buenos Aires el apellido Macri, no sé qué palabra habrá usado, pero lastre. Y la imagen negativa. Entonces, hay un juego de celos ahí. ¿Sabés lo que le pasa a ese análisis? Está mal hecho. Porque primero viene la PASO. Exacto. Primero viene la PASO. Todo esto es una maravilla de plan. Yo le digo, qué maravilla de plan. Para octubre. Te estás comiendo el postre. Sí. Antes de la entrada. Te estás almorzando la cena. Te estás almorzando la cena. Te estás almorzando la cena. Tenés que ganarla a PASO. O sea, después buscás el moto moderado y sos divino. Pero el Alcon, si no. Bueno, pero es una discusión. Sí, pero por eso te quería mostrar esto. Porque claramente en este truco, retruco, quiero vale cuatro, me parece que lo de Patricia ayer, después de la presentación, fue fuerte. Muy interesante. Porque la anterior era así. Horacio habló de la estafa. Los que usan la grieta son unos estafadores. Y Patricia respondía esto sobre los estafadores. La gran estafa argentina es hacernos creer que cada vez que tenemos más planes, tenemos menos pobreza y cada vez tenemos menos argentinos trabajando. Y vamos a convertir a esos argentinos que hoy viven bajo esa dependencia, en argentinos que puedan conseguir su futuro con sus propias manos, con sus capacidades. No hay posibilidad de que la Argentina crezca si tiene más gente que trabaja y vive del Estado que gente que vive de sus profesiones, de sus oficios, de sus posibilidades. Porque no se puede pagar, no hay quien lo pague. ¿Sabés lo que pensaba y te dejo? Estamos en febrero. Febrero. Se arrancaron así. Estamos en febrero. ¿Las PASO son en agosto? Son en agosto. 11 agosto. ¿Sabés lo que va a ser esto? Y la definición de las candidaturas en junio, ¿no? Sí. ¿Sabés lo que va a ser esto? Entre ellos, ¿eh? Sí. Te veo cierta... No, no. Sí, sí. No, ya empezaron. Mirá, entre los números de la economía de enero, ya vamos a charlarlo con Alfonso en un rato, los números de economía de enero han sido, José, terribles. Totalmente, se desplemó la actividad, la industria, el consumo. Y la inflación de febrero, según Ferreres, da 6 otra vez. Y la pobreza, la anticipo, 40%. Johnny, querido, gran fin de nuevo. Gran semana.